Vale, estamos en directo chicos, que tal, como estáis, bienvenidos a todos, Call of Duty, Modern Warfare 2, espero que estéis muy bien, buenas tardes a todos, vamos a ver si todo se ve bien y todo perfecto, no se si habrá mucha gente jugando hoy, yo espero que si, la verdad Vale, digo, me sale solamente un servidor solo, oye, que pasa aquí, que pasa, hay algo que me estoy equivocando, miren, normal maps, me voy a meter en este, a ver si me puedo meter, vale, y ahora me vamos a activar, hostia, no activa la webcam, coño, tengo que activarla, perdonarme, deme un segundo, please Deme un segundito, un segundito Vale, iba a jugar a otro Call of Duty, iba a jugar a Call of Duty Vanguard, pero se tiene que actualizar y tal, así que digo, bueno, pues, no, no pongo nada, básicamente Digo, me ha hecho un Modern Warfare 2, que también mola bastante, y siempre es agradable de jugar ¿Qué tiempo hace que no juego, Modern Warfare 2, por cierto? Hace un montón de tiempo que no juego Me gusta mucho este mapa Vale, cuidado Asistencia me da ¿Vienes a uno ahí? Oh, me estaban apuntando del tirón Estaban cogiendo el bacalao Oh, qué mierda Vale, 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 están todos allí Uh, vaya tiraco, ¿no? Vaya, vaya tiraco, hermano Tengo nuclear, por cierto Vale, buena Oh, un dios, que no muere Oh, había otro He fallado He fallado muchísimas, muchísimas balas Qué vergüenza Vale Tengo la... Tengo la... No, no tengo los controles bien todavía No tengo los controles bien todavía Agua, a saber cuándo... Agua aquí, ¿no? Vale Vaya tiraco, socio Vale Tengo que compartir, por cierto, el directito Que no lo he compartido Ahí tiene que haber gente Las cosas de la vida Arries Me cuesta morirse algunas veces, ¿eh? No sé, yo... Bueno, bonito y barato, papá Van todos con VPs y todo ese rollo, gente A ver, no lo normal En este mapa es normal que vaya con esas armas Venga Venga Venga, tío Qué cabrón ¿Qué dices, tío? Vamos, vamos, vamos Qué falsedad, chaval No Disciple ese... Lo veo raro, ¿eh? Ninguna bala le he dado No sé, Rick, parece falsedad Vale, buena Puto campero Van aquí Corre, tío Están todos ahí campeando los notas, tío Ni me lo esperaba ahí Vale ¡Ey! ¿Qué tal, weovans? Bienvenuti Me gusta mucho el M4, tío Guay Por la espalda ¿Qué tal, weovans? Bienvenido, tío ¿Cómo estás? Cuidado Me pueden venir por la espalda, ¿eh? Venga, tío ¿Qué pasa con ese hombre que no muere? A ver si tiene un hacker o algo, hijo de puta Buah Bien, bien, descansando de la semana pasada que fue de mucho trabajo ¿Sí o qué, tío? Yo mañana no trabajo Tengo puente, tío En mi país En donde yo vivo es fiesta Uy, qué pena, tío Es día de fiesta y no se trabaja Qué alegría Me va a aparecer por allí No Están en este lado todos Ya sé el que ruede Están ahí Uy, qué cabrón Hemos escapado Vale, buena No sabes tú cuánto No sabes tú cuánto se agradecen, chaval Y no se va a trabajar, tío Qué coño me ha asustado Parece que soy nuevo jugando, ¿sabes? A este juego Es que con teclado de ratón yo nunca me voy a encontrar ¿Qué es que te diga? Yo no con teclado de ratón Ay, qué pena Yo teclado de ratón Nunca me encontraré ¿Qué tal, Chris Hound? Bienvenido Bueno Y a este juego, por cierto, no se le puede poner el... El... Me pica la nariz Pica Vale Tengo la UMP por aquí, creo Si no me equivoco Vamos a probar un poquito de UMP Está ahí vivo, ¿no? Pero, compañero, ¿qué haces con tu vida disparándole así? Ay, mía de mi vida Mira, ahí tiene que venir gente Vale Tío, no veo el pavo Que del tirón me ve, eh Es flipante Sumamente flipante, tío Vale ¿Cómo te están reventando? Hombre, pues un poquito estil, la verdad Las cosas como son La... Que apenas juego yo a PC Y cuando juego de vez en cuando Dejigo a Breva Pues me revienta en la cabeza Dejad ahí, qué pena Qué pena Bueno, pero cuánta gente había ahí También es verdad Que creo que están jugando con UAV Muchos, eh Muchos UAV Saben cada 2x3 donde estoy Qué buena Ostras Se falla muchísimo Ya te digo que no me hallo bien Con el tecle de ratón, eh Desde nunca No lo he visto Aparte Me siento súper incómodo Con las manos Con las muñecas A ver, que obviamente Es falta de costumbre Que yo no digo que no Yo no digo que no Que no sea falta de costumbre Hostia, lo han matado Pero Yo te digo que Que no me gusta jugar Con tecle de ratón Pero no me queda otra Por el hecho de que Buena, Hugo No me queda otra, tío De jugar con Con tecle de ratón Por el hecho de que Bueno, si no juego No puedo jugar a Modern Warfare 2 Porque no hay apenas gente jugando A los A los antiguos Y me es una putada ¿Sabes? Ese es el problema Ese es el maldito problema Que tengo Me queda uno Para Harry Por cierto Vamos a tirarlo Aquí No creo que mate a nadie Pero bueno No creo que mate a nadie Dudo que mate a gente Lo suyo sería Que mis compañeros Estaban apareciendo ahí Pero lo dudo Dispara el Harry Pero no mata Ostras En la cabeza Chaval Vaya locura Tío ¿Qué coño? ¿Habéis visto Cómo se ha girado el nota? ¿Qué What the fuck, bro? ¿Ese movimiento De cámara Ultra rápido A qué se debe Caballero Madre mía Los notas estos ¿No? Con los vicios Aparta He tocado Tienen los notas Un vicio No lo veo bien Está ahí Vale Me está Me está esperando el cabrón Tienes otro aquí Ah, bueno Me ha parecido Ver un punto Me ha parecido Ver un punto rojo Ahí Madre mía He fallado Muchísimas balas Pero bueno No Ostras Mira el nota Donde estaba Tío Qué cabrón Vale Está muerto Oh Y me he ganado La última Con la pegadita Ostras Qué bueno Pegada ¿Cuánto me he hecho? Oye 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 pues 50 kills ¿No? 50-38 No está mal La verdad Para llegar Último en la partida Vamos a compartir El directito A la people De que estamos ya en directo Vale Vale Esto por aquí A ver Un poco de MW2 En directo Muy bien ¿En qué arma voy Tío? Y con la fama Tengo que por aquí La fama ¿Qué coño? Madre mía Tío El pavo este ¿Esta fama Me hace impacto ¿O qué? No me he matado De una ráfaga Oh Ah Eh tío En serio Te pegan mucho tiempo Sin jugar este juego Lo notas un montón ¿Eh? Ay Que pena Guau El tar 21 Me gusta mucho A ver si cae Una nuke Hoy Estaría molo Toma ya Ih Que deslástima Coño Tío De verdad ¿Por qué me hace Tantos dismarques? No entiendo Nada tío Tengo que usar La La UMP VMP En fire Vale Están todos allí Ya ve Me tiran Me tiran Me están aguantando Uh, venían los notas a por mí Como lobos, tío Joder Venían a por mí como puto el lobo No No, hombre, no Vale, buena Por aquí no aparecerán, ¿no? Estoy viendo que sí ¡Hala! ¡Ostras, chaval! Dios mío de mi vida Dioses del Olimpo ¡Buay! No lo vi Lo he visto muy tarde Hola, están Vale, esta gente se dedica Esto va a ser complicado sacarse una nuclear Porque tanto los otros se dedican Se dedican a... ¡Ay! A la tira de... De aviones y todas esas mierdas Así que va a estar complicado ¡Qué puta suerte! Pero como no le doy, tío Quiero ver la repetición Imposible No lo veo Está ahí Hijo de puta ¡Buah! ¡Venga ya! ¡Qué pena! Me mata No sé ni cómo me ha matado La verdad Me ha dado el tío en la cabeza ¡Polín, tío! Es que me mata Ese pavo no será puto hacker, ¿no? El gilipollas ese, ¿no? Estoy viendo que está dando mucho por culo Bueno, por la espalda, tío Este juego, por así decirlo Es el que... Se controla Se controla Pero es el que... Mata, mata Pum, pum Así todo el rato, ¿sabes? Es alucinante Va Obten... Obten... Tres presistencias Te veo el pulmero, compañero ¿Hola? Tío, como no lo veo, tío Ah A ver Las cosas como son Yo voy con teclado y ratón A mí no me gusta jugar con teclado y ratón Y yo lo digo Porque tengo la puntería Como un mierda, vamos Me va a matar a mí Ah, bueno No veo a nadie Como eso lo ha hecho ¿Shopper Gunner, tío? ¿De verdad? ¿Pero cómo es posible? Podría destrozarle eso, ¿no? No, por la espalda ¿En serio, tío? ¿Se va a sacar la mierda de la nuclear? Bah, se saca la nuclear, tío Vamos, es que es flipante, tío Es mi equipo La tiendera seguramente Ahí está Hijo de puta Qué pena, tío Pues me nukearon Me han nukeado, tío Una pena, tío, coño Es que En mi equipo todo el mundo tira Le tiran En el mundo En el equipo contrario, perdón Le tiran todo el mundo Los helicópteros Y aquí en mi equipo Ni uno sin lanzacohetes Ni nada de eso, ¿vale? A ver, también es verdad Que yo Culpa mía Hombre, yo espero Que ese tío no sea hacker, ¿no? Que no sé por qué Pero tiene pinta De ese hacker, la verdad No sé por qué Pero tiene pinta De ese hackercillo Pero bueno Vamos a decir Como que no No hemos visto nada Y el tío sigue igual, ¿vale? Así que bueno Eh... Vamos con... ¿Qué más tengo por aquí, tío? RPD, venga Tengo ganas Jugar con el RPD ¡Eh! ¿Qué tal, rapita? ¿Cómo estás? Bueno ¿Qué tal, tío? ¿Cómo andas, compañero? Hace tiempo no te veo ¿Dónde te metes? ¿Dónde usted se mete, caballero? Están todos ahí, tío Es que... Hay hambre Hay puta Coño No me da ni tiempo a verlo, tío Y lo han reventado, socio Vale Perfecto Esta semana de trabajo de tarde Por eso no he podido pasarme La historia de mi vida Es el pobre rapa, tío Qué lástima Bueno Voy a destrozar, chaval Tengo que tener mucho cuidado Con la colina esa grande No hay ni nadie, ¿no? ¿Te puede creer que él me pensaba Que era un aliado? Os lo digo de verdad, ¿eh? Ostras ¿Qué coño? ¿Desde dónde me ha matado? Vale Lo tengo aquí Está ahí Bueno Vamos a ver si sale nuclear Bien Oh Yes Me ha dado suerte Rafa, tío Eh Pues 31-1, chavales No, 31-2 Qué bien, listo Uy, que ha salido volando Qué bien, chicos Qué bien, nada, partidaza 36-2, vale Muy bien, acaba de empezar la partida No ha durado nada No sé cuánto ha durado, tío Qué bien Ahí estáis viendo, chicos Eh, me he cogido la clase aleatoria Digo, vamos a probar Mira el tío cómo sale bola Eh, digo, vamos a probar cómo sale la RPD Pues, pong Nuclear, ya está Objetivo hecho, chicos Objetivo listo de papeles hoy aquí Vale, así que... Bueno, muy bien Bastante fresco y bastante chill Bueno, tío, cómo estás Cómo va ese... Por lo demás, todo bien Perfecto Oye, cómo va el ordenador Que no te he preguntado Tiene que ir súper bien, ¿no? Ayer me compré los componentes nuevos para mi ordenador A ver qué tal me va Me tiene que llegar el viernes Si no me equivoco Si mis cálculos no me fallan Me tienen que llegar el viernes Pero quizás se me atrase un poco Porque... Entre viernes y la siguiente semana, supongo Son tres cosas lo que me he pedido Así que, bueno El mensaje es una bola, tío Es lo normal Hombre, claro Es lo normal, normal Pero eso que te va súper... Oye, ¿cuánta gente hay? No veo a nadie Pero te va bien, ¿no? Que es lo que... Es lo importante, obviamente Así que guay, tío Muy bien Me alegro un montón de que vaya genial Oye Eh... ¿Vas a hacer directo luego? ¿Vas a hacer directo luego? ¿O cómo va eso? Porque si quieres me meto... Hago directo yo también aquí en Twitch Y hago un COD Mobile contigo Aquí ni nadie No me he instalado más juegos Porque no tengo tiempo entre otros Ah, claro Es normal, es normal Vale, muerto Aquí ni nadie, ¿no? Hijo de puta, tío Sí, a las ocho Hostia, ¿qué hora es? No sé ni qué hora es Vale, pues una horita aquí Y nos metemos en COD Mobile, tío Cambiamos de juego Y... Y listo, tío De papeles La verdad Coño Tengo otra vez ahí, eh Ay, por la espalda Estaba en su respawn, tío Qué pena Qué pena Así que le damos candumbia Vamos a intentar reventar aquí el personal, ¿no? Vamos a ti Cógelo Ay, qué coño Creo que la hemos matado a otra persona Está el respawn un poco tonto Qué pena Me he podido sacar a... Me he podido sacar a nuclear Pero... Qué pena Bueno, a ver Me he podido sacar, tú sabes Dentro que cabe A lo mejor no había sonado ni nada Pero bueno Vamos a llevar aquí Vale, muy bien ¿Has visto lo que han dicho del nuevo M2? No van a quitar el skill base Que no lo van a quitar Bueno, me lo imaginaba Así que... Siguen igual los notas Tampoco Tampoco me sorprende, la verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Tampoco me sorprende que hagan esas cosas, tío Así que... Están allí todos Ay, qué pena No debería gastar muchas balas Que no tengo Vale, están... Aquí al lado mío Están todos aquí Pero bueno, tío ¿Por qué fallo desde cadera? Me cago en la puta Haciendo más fácil H en 10 Vamos a coger, anda Y... Qué pena Está tocado Va a matar el compi Maravilloso Maravilloso Yo Banggood ni lo toco ya, hubo Iba a jugar hoy Pero tenía una actualización pendiente en el... Tenía una actualización pendiente en la... En la Playstation 4 Y digo, vas, paso Iba a jugarlo, iba a jugarlo, la verdad No me disgusta Banggood, tío Yo lo que pasa es que tengo que jugar... Que como no juega extremo... No, hostia, me viene de la... Lo he actualizado hoy por si me daba por... Pero me he mirado en la temporada ni siquiera No, ni yo No sé de qué trata Ni Warzone Warzone lleva sin actualizarse Por lo menos No he probado ni la actualización nueva de Warzone Esta de Banggood tampoco No hay nadie por aquí Spass A ver si podemos caer a otra nuclear Estaría bien Este servidor va bastante bien, eh Bastante fresco Me gusta Ay, lo he visto, tío Eh, tío, yo es que juego para divertirme Y me divierto más en Cosmobile Sí, obviamente, Cosmobile A ver, Cosmobile mucho más fácil Y todo ese rollo Y más si juegas en PC y tal Es mucho mejor, eh Es mucho más divertido la cosa Ostras ¿Qué coño? Ostras, puta ¿Cómo lo he matado, tío? Estaría tocado, ¿no? No lo veo No, mierda La paz No te estresas tanto Sí, la verdad es que sí Tienes toda la razón del mundo, eh La verdad es que sí Lo que pasa es que muchas veces Bueno, pues Te lo tienes que tomar Ya ven Es un videojuego No te dedicas a esto Ni nada de eso Pero bueno, sí La verdad es que sí Que tienes razón Vamos, no te digo yo Porque yo soy el primero Que me estreso y me pico mucho Porque, claro Quiero sacarme partidas buenas También es verdad que Que muchas veces No es el juego Es como la gente lo juega, ¿sabes? Si la gente lo juega mal Obviamente Lo vas a Vas a A disfrutarlo menos, ¿sabes? Eso es así Pero bueno No está mal A ver Ahí había un Nota Ahí había otro La gente se queda en un sitio Efectivamente Ese es el problema, tío Ay, mierda Qué pena, coño No me han dado ni cuenta Ese podría ser del Harrier, eh Le he cortado la rosita del Harrier Que me gusta a mí joder a la gente Creo que hay otro, eh Sí Correcto Aquí ni nadie más Cuidado con las espaldas Todavía queda partida Vamos por la mitad De partida Maravilloso Es UOV Hijo de puta Campeano, tío Madre mía La madre que te parió Pero matalo Cabrón No lo matas, tío Ostras Aquí hay gente Tampoco me gusta que me quiten el... El radar Es algo que... Que de verdad Lo odio, eh Odio eterno a la gente que me quitan el radar ¿Nadie por aquí? No escucho a nadie Estoy escuchando a alguien Ahí creo que hay un Vale, es que hay un No sé por qué Entraste silencioso si se te ve Vale, a ver Me quedan tres para la Harrier Ha cambiado de... De respawn No, 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 no No tengo munición Está ahí Te imaginas ese arrodadizo No, tío De verdad Me tiré un veneno jugando Luego lo vendí Y no toqué un son más Hasta 2019 La gente, tío Corría por todo el mapa Era una locura Pero sí Las cosas como son Ese es el gatuno ¿Qué haces tú por aquí? El gatuno El gatuno Prohibido El gatuno Prohibido En sus mejores pantallas Está acuchillado No No Cuánta gente había aquí Hermano Qué pena Chaval Estabas ahí arriba Tío Me encanta mapa de favela Uno de mis preferidos Mapas de Modern Warfare Bueno, en este juego La verdad que me gustan Muchos mapas Tío ¿Seguirá ahí arriba? Te imaginas que me llegué a dar ese arrodadizo Vamos, me llegué a dar ese arrodadizo Apaga y vámonos Apaga y vámonos Me voy a Code Mobile No juego más Está vivo, tío A ver, que aquí la gente No es mala, no es Pero para nada No es mala, para nada Uh, apoya aéreo del compi Apoyito aéreo del compi Van a aparecer por aquí ¡Vamos, me voy a dar ese arrodadizo Madre mía, ¿y este hombre? A cambiar el respawn Bueno ¿Qué pasa? Que me lo saco yo Y una mierda, ¿no? Vamos, es que me han dado cojones, ¿eh? Vamos, si el chaval no le da tiempo a sacársela nuclear Vamos Pobrecillo Vamos a ver un momentito Son aliados, no me importa ¿Dónde están los notas, tío? Es que te puedes creer que no los veo Bueno, tampoco estoy yendo mucho por ellos, pero Me queda poco para sacarme la nuclear El apoyo, perdón Me cago en turno Yo tengo ganas de volver a alguno de consola, tío Pero el algoritmo de YouTube Claro Ese es el problema, tío Por eso no Por eso yo no hago directos en YouTube Porque Me putea, tío Me putea muchísimo, tío El algoritmo Oye, que está por acá Tío, que te lo tienes aquí ¿Qué coño? ¿No lo has visto? El compi tiene que estar ciego o algo Porque vamos No ver eso Tardan en salir los números, eh Que lo he dicho Por eso no hago directos en YouTube, tío Porque me putea cada dos por tres El maldito de De YouTube ¿Sabes? Por eso los hago en Twitch Que no hay algoritmo Simplemente El que esté más tiempo El primero que haga directos de eso Y bueno, te pueden buscar y tal Que sí, es verdad Que la búsqueda, por ejemplo De YouTube Es mucho mejor que Que Twitch Eso sí, es verdad También es verdad Que he ganado mucho más dinero Más rápidamente en Twitch Que en YouTube Eso también es verdad Las cosas como son Oye, me has dicho ¿A qué hora que haces directos? A las 8, ¿no? Ah, no, no recuerdo ¿Cómo lo has dicho a las 8? Si no me equivoco Me van a venir por aquí 3, 2, 1 Uy No vienen Es raro El respaldo está ahí Ve tú Y creo que me va a venir más gente ahora Mira, 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 mira Mira, 3 2, 1 ¿Esa piña? A las 8, vale Perfecto Eso me pasa Hostia Lo que pasa es que Twitch Ya está de quemado Y dominó por los 4 grandes Sí Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer, tío? Es que si nos ponemos A igual que YouTube YouTube Está también muy quemado Y aunque bueno Hay gente que sigue viendo YouTube La verdad Sí, sí Ese piñazo no sé de dónde ha salido Pero bueno No sé, tío También es verdad que Te tienes que meter en la plataforma Que tú quieras Que tú estés más cómodo Si te gusta YouTube Pues haces YouTube Si te gusta Twitch Haces Twitch Es que no No hay otro Yo he estado mucho tiempo en YouTube Me ha gustado mucho YouTube Pero veo que No sé Que con Twitch estoy mucho Mucho, mucho más cómodo, tío Pero mucho más cómodo Va a llegar un momento Que te va a pasar lo mismo Que unmigo Que yo, por ejemplo Con tema de Black O2 Que hablamos hace tiempo ya ¿Sabes? Que bueno, pues Llegarás a un momento En que termines Súper quemado De De Combo Bile Y tú digas Mira, hasta la punta De lo que viene siendo El cimbrel Porque es que no aguanto más, tío Y suele pasar, eh Te lo digo de verdad Me cago Me cago Un submerto Ay, mira Estaba allí Jolín Que están todos Retocando los sniper Oye, muérete ya, tío Cuántas rampas Que te he pegado Me cago, mi dios No Cuidado Me mata a mí Hey, ¿qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Bienvenido Mira, allí hay gente, seguro Bueno, tú Es que la gente Todo el rato A ver Da un poco de espectáculo Con intervención Que dejo Dirás un poco de ridículo, ¿no? Ay, coño Dirás un poco de ridículo No de espectáculo Te has equivocado con la palabra ¿Qué es eso? ¿Qué es eso más? ¿Qué es eso más? Bueno Primera bala Primera kills Me están cogiendo el respawn Allí y no me gusta No Aquí no puedo jugar yo Con el DC Quiero meterme en el respawn De esta gente Mierda La tiró de intervención No, no No puedo hacer tanto ridículo Bueno ¿Dónde están las cosas nuevas De los puntos del canal? Tío Te puedes creer, Santiago Necesito tu ayuda Quiero que me digas ¿Qué pondrías tú? ¿Qué pondrías como punto del canal? He puesto uno Que sería llamar a mi novia Que venga aquí Y da un saludito Pero no sé ¿Qué poner más? Tío He pensado en poner flexiones Pero no sé Sí, sí Que lo iba a poner Pero digo Es que no sé cuál pone Es que la pregunta del millón Es que no sé cuál poner Venga ya, tío Que no muere ni uno Va, es que pena 21 minutos Ya puedo seguir acumulando Retos de arma y tal Bueno, podría ¿Por qué no? Podríamos poner eso Retos de arma O O jugar No sé Jugar un partido O uno contra uno A cualquier caldut Y no sé Jugar un FIFA Hacer flexiones Eso es lo que he pensado Hacer flexiones y tal De sentadillas O flexiones, tío No sé Tío, están campeando ahí Los notas A reventacardera, eh No sé De comer cosas No, comer cosas no Déjate Que fue El que cago soy yo Ya, coño Copón Pay blow Tío, están súper cerdos, tío Jugar uno contra el FIFA Para que te reviente Pues sí Pues sí, malísimo jugando Pero malo Pero malo, malo, malo Esa piña No sé ni cómo ha venido Hacia mí Pero bueno Están campeando a full Están campeando a full Los notas, tío Que están campeando Los notas Uno contra un alconte Uf Uno contra un alconte También me ganáis Pero bueno Me da igual Si queréis Lo que pasa es que Eso no me gusta En verdad Porque tendría que Que estar cambiándome De juego ¿Sabes? Esa es la cuestión Esa es la cuestión Enseñar los bices O por ejemplo Un día pedir comida A domicilio Y aquí en directo ¿Te imaginas? Pidiendo un kebab No ni nada Pues lo mejor Que podríamos hacer Ah, qué pena Dos contra dos al alconte Sí, sí Lo del alconte No lo veo mal Lo que pasa es que Tendría que estar Cambiando de juego ¿Sabéis? Es lo que yo no quiero Por ejemplo Jugar sola pipa Sí, bueno Supongo que Se fuesen retos De De en plan Si estoy jugando A Call of Duty Pues unos retos De Call of Duty De jugar Yo que sé Sacar Pistolas solamente O Jugar una partida A cuchillo O cosas así ¿Sabes? Es lo mejor Que podríamos hacer Creo yo Mierda, tío Solo con la rodadiza Sí, yo creo que sí Esos retos los pondré Supongo Mañana como es Día de fiesta Aquí en Andalucía Vale Como es el día de Andalucía Y tal Mañana es fiesta Mañana los voy a poner Voy a poner las flexiones Las sentadillas Pondré lo mejor De subir una historia A Instagram De cualquier cosa Que digáis Obviamente Que no sea muy fuerte Por favor Eso que no se os pase La cabeza Pala Que te lias una canción O algo No sé Jugar sin sonido Durante un minuto O una cosa así Bueno, sí No lo veo mal No me lo veo Vale, vale Ahí, ahí Me estás dando idea Me estás dando idea Me gusta, me gusta Ahí, así os quiero ver Participativos chicos En el chat Participativos Está con Dios Y me da de verdad En serio Puta suerte Bueno tú Ese me ha dado Y no sé ni cómo me ha dado Que asco de puto mapa Bueno Le volaron la cabeza Al senú Tío Venga Pero si te dan la cabeza Madre mía Que bubo cante en directo Estaría bien Que cante en directo Se la cae, bro Pues mira Eso estaría guay Ese reto me gusta Poner una canción Para cantar Se vienen memes O sea Puto RPD Y me he sacado yo Una Las caraches Las caraches Es muy buena Pero Con puntos rojos No va bien Te lo digo Las caraches Madre mía Increíble Que bubo juegue en directo Con el bañador de Borat El bañador de Borat ¿Qué coño es, tío? No sé lo que es eso, tío Que te elijan la racha Vale, vale Sí, sí Supongo que Retos de videojuego En el caso de que Estemos jugando a un juego Pues pongamos Un retito Guapo Obviamente Juegos de modo historia No, por favor Me jodáis No me jodáis La marra No, por favor Ah, el helicóptero No hablar durante un minuto Eso es fácil, en verdad Como ya Tío, de verdad Qué asco El no insultar Por ejemplo Estaría bien El no insultar Durante un minuto Si lo pondría Pero, tío Es que De verdad que no lo veo Me cago en 10 ¿Eh tú? No insultar Me lo voy a tener que apuntar Dame un segundo Pero, vale Que me lo apunto Porque si no se me olvidan A ver Retos del canal Bueno, retos no Perdón Puntos Ahí está No insultar En un minuto Desafíos En un minuto ¿Qué más? ¿Qué me habéis dicho por ahí? Relacionaros por un número de X De puntos A un vídeo que te diga Hostia, eso está muy bien Eso está chulo Ah Un número De puntos Que me digan Vale Ese me lo apunto Ese me ha gustado, eh Imitar a un youtuber Hostia, ese está chulo Ese está chulo también Ese me gusta Joder, tío Qué puta imaginación tienes, cabrón Yo es que de imaginación Ando cortita Bueno Bueno, vamos a poner Lesiones Y sentadillas Sentadillas Voy a terminar con el Me voy a terminar con el pecho Petadillo Mira el not Ah, mira que campero Eres asqueroso, tío La granada llega allí y lo mata Bueno, sí Baskill Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Pim, pim Termina la partida Vale Podemos Retos con algo de picante Uf, no tengo nada de picante En mi casa, tío No tengo nada Yo aguanto más o menos el picante Así que no tendría mucha gracia eso Eh ¿Qué podríamos poner más? ¿Qué podríamos poner más? ¿Qué podríamos poner más? Eh, 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 eh No se me ocurre Para que te veamos sufrir Dios de puta soy Yo aguanto muy bien el picante Yo sí lo aguanto más o menos Es más, me gusta el picante Te comes un que va en directo Eso sí estaría bien Cenar en directo Lo que pasa es que El de cenar en directo Estaría a bastantes puntos, eh Tendría muchos puntos ¿Dónde está? ¡Hostia! Hijo de puta Por el... ¡Me cago en Dios! Betu ya estaría insultando Ya no valdría Ya tendría que... Toma piña Hijo de puta UAV online ¿Enemigo? No, aliado Pero tío, que... ¡Bah! Me encanta este mapa, tío Pero la gente te lo juega Muy perro Oh, 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 oh Cuidado Cuidado Relacionas un partido del Barça Estaría guay ese Bueno, eso no Eso lo voy a meter en tema de vídeo Venga, tío Hostia, te pones una camiseta del Betis Eso sí El Betis Lo que pasa es que no tengo ninguna No tengo ninguna camiseta del Betis Ay, qué pena Que, por cierto, de nada Portaros a Raggedy y Munir Que solo estamos marcado a goles Hombre, de nada, no Que vosotros no os queríais, cabrones Ay, no le he dado Algún amigo tendrá que ser del Betis Sí, sí, tengo Tengo unos pocos Tengo unos pocos ¿Qué? ¿De verdad? Del Barça me da igual Soy simpatizante Eso no me importa Que se va a sacar la nuque Pararlo antes de tiempo La tiene que tener seguro Hijo de puta, tío Con el dorsal de Denilson Con el dorsal de Denilson Hostia, qué bueno ha sido eso Hostia, tío No, creo, no El presidente que teníamos antes La muerta que era imbécil El novita ese El novita El novita, tío Dios mío, de verdad Están ahí los notas Super puto cero, tío Una pregunta ¿Te cabreas cuando el Barça De Messi Ni Mari Suárez Estorzaba a Sevilla? A ver Me cabreaba No me gusta Obviamente que le metan 25 goles al Sevilla Pero También las cosas como son Era un Un espectáculo Ver ese partido A ver A esos tres notas Jugando al mismo equipo Era un maldito Un maldito espectáculo Así que Dentro que cabe A igual que en B a Messi Es un espectáculo Y también a Cristiano Ronaldo No me importa, ¿sabes? Lo que pasa es que Obviamente Me da un poco de rabia De que Le metan ahí A mi equipo Pero bueno La verdad Sí, sí Lo sé, lo sé Me hace mucha gracia Lo de novita, tío No sé por qué Están arriba los notas Va a tener Va a tener un cremor O algo Va Encima en medio campo Con Chavinita Y busqué Vaya equipo Era Pues sí La verdad es que sí Ah, qué pena Bueno 300 Bueno Aquí me va a quedar No salgo Ha matado, ¿no? Ay Joder, tío Joder, puta No sé Pero bueno No está mal El otro día En Broco Para el día En Broco Y pudieron ser más En este campo De aquí Porque menos En cada día Tiene un poquito Eso No lo vi, la verdad Vi el Sevilla No, el Sevilla Tampoco lo vi Porque no pude ¿Qué partidos vi? Yo no me acuerdo Tío, de verdad Hay gente que me esponjea muchísimo Madre mía Qué tira Lo he ganado de pegar Esto es campero De mierda Ah, sí Que hay otro ahí Yo he hecho de menos El Madre mía Me había jugado Como Iván Campo Iván Campo No No sé quién es ese, tío Hasta ese punto De fútbol No llego Hasta ese punto De fútbol No llego La verdad Madre mía Es verdad Qué gente Ojo Me pueden troll Madre mía, tío El pavo ahí Todo el rato Qué asco Qué asco de nota Macho Le quedan Seis o Cinco Para Harry Pero tío Es que están En todos lados Vale, nos están encerrando El que parecía Un pelocho Hola, te puedes quitar Compañero El que parecía Un pelocho No sé quién es ahora Venga, tío Qué moneda Me cago la puta Por un Nah Ay, qué mierda Me he saltado Sin querer Podría reaccionar Con los puntos del canal A un vídeo de Messi No hay más Y soy bailando equipo ¿Bailando equipo? ¿Qué es, tío? ¿Jugando en equipo? ¿Te refieres? A ver Con que no sea siempre Del Barça Me puedes decir Otras cosas de fútbol Aquí hay el Nota, ¿no? ¿Dónde está el cabrón? ¿Este? Mira, el Chopper Cómo ve el Chopper Yo, tío Mira dónde están Los Notas, tío Ahí no hay nadie, ¿no? No Dios mío La gente es que me destroza Vamos De una manera brutal, ¿eh? El gol de Palo Que le he dado Una vez Pero en el siguiente Falta En el último minuto Me lo ha pegado, tío Me lo ha pegado El hijo de puta Tío, este mapa Me gusta este mapa Pero no me gusta Que me enterren tanto, tío Es que de verdad Pues sí La verdad que sí Me voy a poner Claymore por aquí Porque no tengo Claymore Que si no Me espero, tío Casi yo también Era muy bueno Pobrecillo Que le pasó eso, tío Qué pena Espero, ¿eh? No me importa campear La verdad Va a venir gente Por aquí Sabía que estaba Ender aquí Madre mía El mejor era Calamity James ¿Qué coño, eh? Eso te lo acabas De inventar, hermano Eso te lo acabas De inventar Seguro Sí ¿Qué coño, eh, tío? Me cago en la puta ¿Dónde está, tío? Madre mía Era el portero De la selección de Inglaterra ¿Pero qué dice? Madre mía Pues no lo escuché En mi puta vida Vamos Por eso lo llamaban Calamity Calamity, tío Me cago en la puta Calamity, socio Calamity, socio Bueno, no sé No sé cómo lo he matado Pero bueno Lo he matado ¿Por qué tengo tantos retos Eso con el arma? No entiendo Se llama David Jones Y decían Calamity Jones Madre mía Aquí el personal Bueno, por cierto ¿Habéis visto el derbi? Ya hablando de otra cosilla Ay, qué pena, tío ¿Habéis visto el derbi, chavales? Ha ganado mi equipo Sevilla Fútbol Club Oh, yes Es James Santiago Madre mía Madre mía Madre de mi vida Campero de mierda, tío Hijo de puta Calamity James Oye, por cierto Ya me he descargado El UFC 4 Para Para el Playstation Plus A lo mejor mañana lo pruebo, tío Un poquito de Un poquito de De UFC Tengo ganas de jugar a FIFA, tío No sé por qué Pero tengo ganas de jugar a FIFA De estos Me lo he imaginado Un de estos, tío ¿Cómo se llama? Un modo leyenda Por ejemplo Un modo carrera De estos, ¿vale? Me gustaría Guau, que va Qué rico, tío Que va ¿Hoy reaccionas a vídeo? Pues no lo sé Ahora voy a jugar un poco Con Rafa A Cosmobile Pero luego si quieres Estaré No sé cuánto llevo ya ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuándo? Una hora Este hombre va a empezar A las 8 Sí, quizás A lo mejor reacciona Un par de vídeos solamente El que le puso el nombre Era un fenómeno Totalmente, ¿eh? Eso es de artista, tío Eso es de artista Puro, ¿eh? Vale, me ha sacado Me ha salido Bueno, terminas Reaccionaremos a un vídeo Nada más, venga Reaccionaremos a un vídeo, chicos Allí es que al final Quería reaccionar también A las 9 Es el partido del Barça Ah, las 9 juega al Barça O sea, ¿contra quién juega? Es que encima además Lo deseo que te cae Lo estamos poniendo fino Al calamitas esta, ¿eh? Por tío Cuánta gente había aquí Ahí hay gente Estaría bien que me sacase La nuclear Maravilloso Maravilloso Vale, voy a recargar esto Vale, voy a recargar esto Estoy solo Ante el peligro Ante el peligro, ¿eh? Olé Coño Qué bien Vale Vamos a ver Un momentito Uno más Uno más Vale Vale Bueno Vamos a probar A ver Vale Vale, buena Vamos ¡Vamos! Nuclear La nutelar Puñeta Papá Dos nucleares En este directo, chicos Dos nucleares Sí, señor 26-0 Con esta increíble arma Va a venir por ahí Mire, mire, mire ¿Viene? ¡Ay! Me mata para la espalda Ahí tenemos, chicos La nuclear Ahí tenemos nuclear, chicos Sí, señor Terminal es terminal, tío Eso queda así Terminal es terminal, chavales Nuclear Segunda nuclear Del directo En una hora y cuarto Está muy bien La verdad A ver Reaccionate a este vídeo Por ejemplo Del Sevilla Vale, ahora nos lo vemos Tranquilo Contra el Bilbao O reacciona a donaciones random De DJ Mario Que es un parto Para partirse la polla Sí, eso Eso lo vimos ya Hace Nukes Heartboring Y mete el nivel De los porteros ingleses Para que se fuesen Por todas las series, tío Vale Pásame de luego O mencióname, porfa En un tweet Santi Porfa Con ese enlace Y ahora después lo vemos ¿Vale? Después me lo recuerdas ¿Vale? Venga, vamos a jugar La última partidita Y ahora nos metemos en Call of Duty Bueno ¿Qué hora es? No, son y 45 Venga, vamos a salirnos de aquí Vamos a salirnos del server Dame un segundo Un segundo Que vosotros veáis esto Aquí estamos